No le dejes ese golpe, no le dejes ese golpe, no le dejes ese golpe que esa mujer te quiere conmigo. No le dejes ese golpe, 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 no le dejes ese golpe que esa mujer te quiere conmigo. No le dejes ese golpe, 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 no le dejes ese golpe No le dejes que se golpe, 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 no le dejes que se golpe Yo le deje ese golpe, no le deje ese golpe, no le deje ese golpe No le dejen ese golpe, no le dejen ese golpe, la mujer se quede contigo. Al final yo quiero fuerte, aquí escuché yo te digo, no le dejen ese golpe, que esa mujer se quede contigo. No le dejen ese golpe, no le dejen ese golpe, la mujer se quede contigo. ¿Qué será? ¿Qué pasará? No le dejen ese golpe, no le dejen ese golpe, la mujer se quede contigo. No le dejen ese golpe, no le dejen ese golpe, la mujer se quede contigo. No le dejen ese golpe, no le dejen ese golpe, la mujer se quede contigo. No le dejen ese golpe, no le dejen ese golpe, la mujer se quede contigo. No le dejen ese golpe, no le dejen ese golpe, la mujer se quede contigo. No le dejen ese golpe, no le dejen ese golpe, la mujer se quede contigo. No le dejen ese golpe, no le dejen ese golpe, la mujer se quede contigo. No le dejen ese golpe, no le dejen ese golpe, no le dejen ese golpe, la mujer se quede contigo.